Somos totalmente demócratas, somos respetuosos de la institucionalidad y de la democracia. Siempre hemos convocado abiertamente a los demás poderes del Estado, y la seguimos convocando. Por nuestra parte no va a haber ninguna toca su intención de quebrar este pacto democrático, pero lo que no se puede forzar es la voluntad popular del pueblo peruano. No se puede querer pretender llegar al gobierno si no hubo el respaldo o no hubo el voto popular. En ese marco el pueblo lo sabe, las autoridades lo conocen, y creo que si ha habido un espacio de una equivocación, de algún error, están a tiempo de rectificarse. Pero desde acá los convoco para sentarnos a conversar y mirar el país. Entiendo que hay un cierto sector que está en un error. No se puede impulsar un golpe de Estado manipulando, en todo caso politizando, a otro poder, como es el espacio del Ministerio Público. Y otra persona es que se ha vuelto monótono. Todos los días se habla de Pedro Castillo, de las faltas, de los errores, se habla de acusaciones, de denuncias, de testigos, de colaboradores eficaces. Basta. O sea, es un tema trillado. Yo creo que empecemos a ver al país qué cosas necesitan los niños, qué cosas necesitan los jóvenes, qué necesita la población. Garanticemos la alimentación, garanticemos la seguridad, garanticemos la educación, la salud a nuestro pueblo peruano. Ahora, ¿hay algún tipo de mea culpa por parte del gobierno? De repente, si bien son indicios lo que ha hecho la Fiscalía, ¿podríamos decir que hay algún momento de desconocimiento por parte de usted de actuaciones distintas a la línea que debe ser el gobierno? Bueno, por nuestra parte, y si hay alguna cosa que nos quieran sugerir, que deberían sugerirnos, creo que el gobierno, como cualquier autoridad, estamos dispuestos a escuchar, a escuchar alguna recomendación. Pero lo que sí rechazamos es crear testigos, crear orquestar diciendo que Pedro Castillo es jefe de una red criminal. Entiendo de que en el marco de una desesperación para querer hacer atender al país, se inventan, se crean audios, se crean mensajes, se entrevistan a gente que por debajo hay cierta colusión, pero el pueblo lo conoce. ¿Por qué no entrevistan a un alcalde? ¿Por qué no entrevistan a un gobernador? ¿Por qué no entrevistan a personas que están acá dispuestas por el país? Y el país nos conoce. Entonces, más allá de eso, yo creo que yo no me voy a entretener en esas cosas, voy a seguir trabajando por el Perú, vamos a recorrer el resto de regiones, y yo saludo también a las organizaciones, saludo a las autoridades que nos visitan, que nos convocan, de acá vamos a pasar a otra región. Ese es el trabajo que para eso hemos venido. Presidente, una última consulta. Se ha generado hace unos días una situación difícil con los medios de comunicación dentro del Palacio de Gobierno por una conferencia. ¿Hay algo que decir sobre ello? Bueno, si se ha producido algún acto de que vaya en contra de los medios dentro del Palacio, voy a corregirle inmediatamente. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión, los medios de información, de comunicación, y si se han dado algunas cosas que no es propio de nuestro espacio, desde el mismo despacho, y se han generado al margen de estos, no solamente pido la disculpa, sino también ver de qué manera podemos mejorar esta situación.